Muy buenas tardes compañeros y queridos televidentes, nos encontramos en este momento en la cooperativa Ebeneser del sector Montesinaí, donde a altas horas de la madrugada se registró una explosión, la cual dejó varios escombros de viviendas derrumbados totalmente, causando también el daño de varias personas, llevándolas al punto de ser hospitalizadas. Se registra que fueron dos niñas más heridas, tres exactamente, dos hospitalizadas, y la madre también se encuentra con daños. En este momento la mamá también tiene daños y se encuentra en el hospital esperando los resultados de los niños como tal, tras los golpes, los raspones que recibieron. En este momento nos encontramos bajo la presencia del gobernador Tenguayas, quien también va junto a las carteras del Estado a propagar ayuda tras este incidente. Comenten, gobernador, ¿de qué manera se va a aportar a la ayuda de las personas que están heridas tras este incidente? Las personas que se encontraron heridas en este lamentable incidente están siendo atendidas en este momento en el Montesinaí, en el hospital, y así mismo estamos con las diferentes instituciones del Estado articulando y gestionando para ver las atenciones inmediatas que deben recibir. Inclusive el alcance de la ayuda que estamos brindando es la reinserción de las dos personas, de dos de los chicos que vivían en la vivienda afectada, a la educación, al sistema educativo. Estamos llegando acá, estamos atendiendo a través del Ministerio de Salud Pública en Sitio, a las demás personas que se pudieron haber visto afectadas. Estamos trabajando con CENEL para cuidar la zona y que no existe ningún tipo de vulneración en el sistema eléctrico. Y así mismo con las demás instituciones para tratar de reaccionar lo más pronto posible y brindarles una ayuda integral, porque realmente tenemos que estar de esta manera trabajando y llegar no solo aquí a este tipo de afectaciones, sino a cada rincón del territorio. ¿Cuáles son las carteras del Estado que están participando en este momento? En este momento tenemos a riesgos, tenemos a bomberos, tenemos el municipio de Guayaquil, tenemos CENEL, MIES, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y un sinnúmero de carteras más que las va a poder ver aquí, perdón, que les dé la espalda, que las va a poder ver aquí y cada vez se van zumbando más para atender esta emergencia afro. Se nos comentó que también va a realizar la entrega de kits. ¿Qué abarca? Los kits lo va a entregar el Secretaría de Riesgos y el municipio de Guayaquil también van a hacer entrega de kits. Kits para que puedan, podemos ver, podemos, mejor dicho, de manera más directa que se les explique qué no más consisten los kits, pero son más que nada para la subsistencia inmediata de las personas que se encontraban afectadas. ¿Tiene un registro de las personas que los han estado a ir? Se tiene un registro a través de la jefatura política, se tiene un registro de quienes se han visto afectadas y asimismo el municipio de Guayaquil, que fue quien inmediatamente, bueno, después de bomberos atendió, ellos levantan una ficha, encuentran al sistema del Estado y ahí se detalla todo lo ocurrido. ¿Aproximadamente cuánto tiempo llevaría poder manejarlo? Los escombros, eso es inmediato, ya los están haciendo desde temprano, en el día de hoy y de ahí, pero esto no solamente escombros, es darle un acompañamiento a la familia que eso va a seguir ocurriendo. ¿Qué pasará con la familia? Estamos trabajando con el MIDUBI y exactamente, para reubicarse, para reubicarse con el MIDUBI y también estamos viendo la asistencia del municipio y demás instituciones. Como les digo, aquí estamos todos, es para brindarles una atención integral a la familia. ¿Habrá un aporte financiero para la familia tras las tres personas, los niños, los jóvenes que se encuentran afectados? Acompañamiento de todo tipo y siempre es bueno, siempre hay gente que está dispuesta a ayudar y todo se lo puede canalizar para hacer la entrega de manera inmediata. Pero en cuanto a las instituciones del Estado, aquí estamos guindándole, más allá de solamente la parte económica, es la ayuda de cada cartera del Estado. Muchísimas gracias. Gracias a ti.